Chicos, lo que estáis a punto de ver es algo que tenéis que hacer sí o sí, los SBC más rentables de todo FIFA 22. Vamos a conseguir sobres incluso de 50.000 monedas entregando algunas cartitas que no valen prácticamente nada. Así que, por favor, os recomiendo 100% que veáis este vídeo y que hagáis, como digo, estos SBC. Os voy a dejar en el comentario fijado un enlace a Foodbin donde aparecen todas las soluciones de estos SBC. En el vídeo de hoy vais a ver cómo entrego esas últimas plantillitas y, sobre todo, por supuesto, vamos a abrir los sobres a ver si tenemos suerte y a ver si nos toca algo tocho. Empezamos con el vídeo. Recuerda, déjate un buen like, suscríbete que estamos a nada de los 250.000. Cuento contigo, no me falta nada. Suscríbete, es gratis. Dale, dale al botón. Gratis. Dale, botón. Ojo, chicos, porque IG BAUM se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22. Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables. Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal. Y hoy te traigo algo que va a ser muy útil para ti. Y es que, chicos, ya tenemos FIFA 22 con el EA Access, ¿vale? Sabéis que tenemos 10 horas. Pero también tenemos el acceso a través de la web app. Os recomiendo 100% que en la web app hagáis los SBC avanzados. Te voy a mostrar rápidamente qué es lo que he preparado para el vídeo de hoy, ¿vale? Porque vamos a abrir unos cuantos sobres. Pero básicamente, chicos, los que tenéis que hacer sí o sí son el híbrido de ligas, ¿vale? El híbrido de países y el híbrido de liga y país. Vale, os digo una cosa, ¿vale? Os va a pedir o bien lealtad, que la podéis conseguir jugando 10 partidos. Podéis entrar en Squad Battles y tirar del cable, que os cuenta perfectamente, ¿vale? O podéis también paquear, digamos, esos jugadores en sobres y ya los podéis meter y entrarán con el 10 de química y con esa lealtad. ¿Por qué os digo eso? Pues porque yo, por ejemplo, esta plantilla todavía no me la he podido hacer, ¿vale? Estoy ahí un poco a medias. Así que, como veis, pues todavía me quedan algunas cartas que colocar, algunas no tienen lealtad. En fin, estoy ahí haciéndolo, ¿vale? Así que este es el que todavía no voy a terminar de entregar. Así que, bueno, va a haber un megasobre único que no lo tendremos. Es lo único que no vamos a tener porque este sobre, este SBC creo que nos daba simplemente monedas, si no estoy mal. Y este sí que nos va a dar un megasobre único y este nos va a dar otro megasobre único. Aparte de todas las recompensas que ya tenemos, que son unos cuantos sobres interesantes. Bien, en el híbrido de ligas os he dejado este para mostraroslo, ¿vale? El de 11 inicial ya lo entregué. En este simplemente lo que tenéis que hacer, simplemente, pero no es fácil, ¿vale? Es que tiene que haber 11 ligas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con jugadores que sean de la misma nacionalidad. Problema, que la química tiene que ser 100. Por lo tanto, vais a tener sí o sí que tener jugadores con lealtad. Este yo fue el primero que hice porque el año pasado me dio algún que otro problema. Pero fue el primero que entregué porque lo hice con todo lo que me había tocado en los sobres, ¿vale? Así que, bueno, voy a mostraros cómo he hecho este. Que, bueno, como veis, es todo con portugueses. También para que me pille la química, lo único que te pide es que haya 9 ligas. Pues como veis, aquí hay jugadores que son de la Bundesliga, algunos que son de la Liga Santander. En fin, hay de todo un poco, ¿vale? De la Serie A. Lo entregamos, ¿vale? Nos llevamos un megasobre. Y además del megasobre, pues nos vamos a llevar, como digo, por completar todo este híbrido de ligas. Nos llevamos este megasobre único. ¿Por qué son rentables estos sobres, chicos? Muy atentos. Son rentables 100% porque los sobres que te dan son transferibles, ¿de acuerdo? 100% transfer. Puedes vender todo. Por lo tanto, yo creo que te vas a gastar mucho menos del profit que le vas a sacar a los sobres. Ya te toque caminante o te toque algún panel, te toque lo que te toque, ¿vale? Vale, entregamos también el híbrido de países, así que aquí sí os he dejado el último porque te pide exactamente 10 países, ¿de acuerdo? Y ojo, también la química al 100. Así que, bueno, si tenéis algún jugador con lealtad, mejor que mejor, ¿vale? Aquí este es más o menos fácil porque, bueno, es poner todo de la misma liga. Lo único malo de este es que, si os fijáis, os pide valoración 81. Por eso he tenido que meter jugadores como Fernando, como Silva, en fin, jugadores de una media un poquito más alta. Así que, bueno, este también lo entregamos y ahora ya sí, chicos, vamos a abrir los sobres, ¿vale? Vamos a entregar, como digo, este SBC. Sobre de jugadores únicos, ni tan mal, ¿vale? Como veis, y nos dan también el mega sobre único. Así que, bueno, como veis, yo sobre todo recomiendo que hagáis esos... Bueno, el de empecemos y tal, lo vas a tener que hacer sí o sí. Pero, vamos, híbrido de liga, híbrido de países, que te traigo ahora todos los sobres. Y el híbrido de liga y país, que, como te digo, me he quedado a falta de una plantilla porque, ya digo, que había que hacer lo de la lealtad. Y, bueno, no voy a perder tiempo de lea-acces en hacer eso, ¿vale? Pero, bueno, chicos, si vais a hacer o si habéis hecho este SBC, ¿vale? Estos SBC, dejadme por los comentarios qué os ha tocado a vosotros. Quiero ver si hay buen profit o si no sale absolutamente nada. Tenemos 13 sobres para abrir, así que vamos a empezar. Vale, jugadores de oro, aquí solo hay un único, ¿vale? Aquí solo hay un único, así que, bueno, no confío demasiado, pero nunca se sabe. Ya sabéis que, si sale fuego, es Panelo Caminante. No sale fuego. Y tenemos un Delaney. Bueno, no es mala carta del todo. Realmente creo que no es mala carta del todo. Es bastante usable. Seguimos con sobres de jugadores de oro premium. Aquí tenemos 3 de oro único y tenemos garantizado más 80, sí o sí. Así que yo espero que aquí saquemos algo, por favor. Espero que aquí saquemos algo. Vale, panel, panel, panel. Central. Buf, bastante F. O sea, la media y la liga muy bien, pero es que 58 de ritmo lamentable. O sea, por lo menos ya hemos sacado un panelito, ¿vale? Que está muy bien. Y bueno, mira, Neto. También bien, oye. Bueno, y Guayín aquí un poco ya más F. Bueno, pero bueno, no está mal, no está mal. Un Neto, yo no lo veo mal del todo, fíjate el sobre. O sea, es una mierda, pero no lo veo mal del todo. Vale, sobre de jugadores top de oro. Ojo con este porque tenemos 12 jugadores de oro y 6 únicos, ¿vale? Un único será de más 82, sí o sí. Así que este es buen sobre. Es prácticamente panel asegurado, diríamos. ¡Oh, camina! ¡Camina, camina, camina! ¿Quién eres? ¡Ay, es un IF! Es checo, chicos. Eh, hostia, me había... No sé, no sé por qué. Pensaba que era algo muy tocho. Hostia, tío, checo. Bueno, un IF de media 85. Por esa parte no está mal, pero la verdad que, bueno, esperábamos. Yo que sé cuando he visto que caminaba. Pues... ¡Oh, bueno, Werner! Bueno, oye, ¿cuánto vale Werner? ¿Cuánto vale Werner? ¿En serio vale esto, Werner? Ah, no, vale. ¿50.000? ¿Vale eso, Werner? Hostia, me parece muchísimo. Bueno, pues chicos, ahí estáis viendo el profit, eh. Ahí estáis viendo el profit. ¿Le han puesto este año 4 de skills o qué? ¿3 de skills? No, a este tío lo vendo sí o sí. Y chicos, todavía nos quedan los sobres de jugadores únicos. Que esto los abriré al final. Porque nos incluye un más 83. O sea, aquí tenemos panel seguro. E incluso puede que caminen, ¿vale? Y tenemos dos de estos. O sea, que chicos, tenéis que hacer estos sobres sí o sí, ¿vale? Voy a abrir los megasobres en los que tampoco tengo demasiada fe. Porque aquí sí que verá que hay muchos artículos y tal. Tenemos panel español. Central del Chelsea. Azpilicueta. Repetido, ¿vale? Bueno, estoy viendo que el megasobre realmente te incluye un más 82 también, eh. O sea, que al menos algo tiene que salir sí o sí. Algo tiene que salir sí o sí. Ahí está panel. Español, MCO. Bueno, David Silva. Buena media. Buena media, sin más. Rozando el caminante, pero vamos. Buena media me sirve. O sea, una media 85 en algún momento de mi vida lo voy a necesitar. Me va a venir bien. Y bueno, Rabiot. Madueque. Ojo, este le pusieron... Ah, no. 4 y 4. Vale, pero bueno. No está mal la carta esa. Machís, que está bastante bien también. Bueno, no está mal. Sobre de mezcla de jugadores top. Un sobre con 4 euros, 4 platas, 4 brancas. 6 únicos. Aquí puede pasar de todo. En este puede pasar de todo. Panel. Por lo menos panel. MCD. Bueno, Henderson. No está mal. Te lo firmo. Y puede que debajo haya algo, eh. Puede que debajo haya algo. Puede que debajo... Guaita... Vale. Debajo no hay nada. Ojo, sobre de mezcla de jugadores únicos. Aquí nos garantizan sí o sí un único de más 81. Y luego ya nos quedan los dos megasobres únicos y los dos sobres de jugadores únicos. Así que ya se viene lo mejor del vídeo, ¿vale? Lo que has entrado a ver, claramente. Y ahí está. Bueno, panel. 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 Delantero centro. Zapata. Bueno. Venga, megasobre único, chicos. Aquí nos garantizan sí o sí un más 83. Tenemos dos de estos sobres. Y luego tenemos los sobres de jugadores únicos. Así que, venga. Estos son sobres de 50.000, chicos. A la salida del FIFA te tengo ya sobres de 50.000. Si tú no le has dado al like a este vídeo y no estás suscrito, por favor, dale al like. Suscríbete. Es gratis. Y ahí me ayudas mucho a crecer. Y estamos ya llegando a 250.000. Así que, gracias a todos. Vamos a abrir los cuatro últimos sobres del vídeo. Brutal vídeo, la verdad. Podría haberlo hecho separado, pero, bueno. Tenemos panel. Bueno, Joao Félix. Se venderá por algo, supongo. Ya lo tengo, ¿eh? Me tocó, creo que es el tercer Joao Félix que sacó. Pero, como digo, se venderá por algo. Así que, bueno, Grimaldo, ¿eh? No está mal esa carta, no está mal esa carta. Un montón de contratos. Y, bueno, aquí todo esto lo voy a subir para arriba porque son cartas buenas. Bueno, me da sobre único. Vamos con este y luego ya nos quedan los dos más tochos, tío. Tengo unas ganas de abrir esos sobres que te cagas. O sea, creo que va a salir algo muy tocho. ¡Camina, Camina! ¿Quién es? Bueno, Marco Berratti. No es que me encante, ¿vale? No es que me encante. Pero, bueno, Marco Berratti, chicos. Por lo menos Camina, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Por lo menos Camina. Por lo menos Camina. Y ojo debajo. Ojo debajo. Que tenemos... Bueno, Correa, ¿eh? Correa, mira, la verdad que me parece una cartaza bastante tocha. Fíjate. O sea, esta cara, esta careta. Esta careta, chicos. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal el sobre, ¿eh? Y a ver qué hay repetido. Uf, que puto if. Creo que lo voy a descartar, chicos. Porque es que... Es que no... Es que está descartado. Está descartado. Pero vamos. Es de lujo el sobre. O sea, una barbaridad. Y quedan los dos más tochos. Vamos, chicos. Sobre de jugadores únicos. Venga, EA. Por favor. Vamos. Que camine. Quiero ver que camine ya directamente. No camina. Bueno, Spanel... Ahora no camina, tío. Ahora, fíjate. Los mejores sobres y no camina. Bueno, tenemos aquí Tarian. Sin más esta carta, la verdad. A ver si debajo hay algo así que sea bastante usable. Morata, Lenglet. Mira, Wambi saca, ¿eh? Para vender. Muy rico. Muy rico. Todo esto se vende bien. Venga. Y nos queda un sobre, chicos. Nos queda un sobre. Hemos llegado hasta aquí. Hasta el final. Lo que te he dicho antes, ¿vale? Si te has hecho estos SBCs, déjame ahí abajo lo que te ha tocado en los comentarios. Último sobre, chicos. Ahora sí que sí. Se viene. Que camine, por favor. Que camine. Aunque sea un portero, tío. Pero vamos a acabar con un caminante. No, Panel. Panel argentino delantero centro. Icardi. Me han salido ya no sé cuántos Icardis. Pero bueno, lo que está clarísimo es que este SBC, estos SBCs que os traigo, ¿no? Que os he traído. Yo creo que hay que hacerlos sí o sí. O sea, creo que hay que hacerlos 100%. Porque realmente, chicos, merecen muchísimo la pena, ¿vale? Estáis viendo que hemos sacado un montón de cartas interesantes. Hemos sacado un IF de media más o menos alta. Hemos sacado también ese Werner que hemos visto que vale bastante pasta. Berratti caminante. O sea, hemos sacado bastantes cositas. Cosas interesantes. Cosas que ahora puedo venderlas y sacar muchas más monedas de las que he invertido los SBCs. ¿Vale? Porque casi todos los SBCs los he ido haciendo con lo que me había tocado en los sobres. Así que yo os digo, chicos, que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Así que ya estáis tardando en hacer estos pedazos de SBCs súper rentables. Eso ha sido todo por mi parte en el vídeo de hoy, chicos. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya entretenido. Déjate un buen like, suscríbete y nos vemos, como siempre, en el próximo. ¡Adiós!